Capítulo 1 Al primer capítulo de Bereshit Verso 3 Y lo vamos a estar hablando hoy Yahshua En uno de sus milagros Le llegó un ciego Y Yahshua Le dio las instrucciones Para que fuera sano de la vista Y le dijo que se fuera a lavar Y él se fue a lavar al ciego Va a lavarse la cara Y cuando regresa Yahshua le pregunta si puede ver Y él dice Bueno veo a los hombres Como árboles O sea Yahshua dice caramba Entonces Lo vuelve a que Regrese Lo vuelve a hacer Y cuando regresa Ve ya a los hombres Ahora es una Peculiar historia Porque si el testigo Quisiera poner a Yahshua en grande Hubiera dicho En la primera le hubiera sanado Pero fue hasta en la segunda Que vio a los hombres Pero recuerde que La Torah La instrucción La Biblia Debe ser nunca vista Totalmente literal Tanto que Cuando vemos la Torah La instrucción literalmente Nos volvemos malvados Nos volvemos personas De juzgar Personas intolerantes Personas No flexibles La Torah Nunca fue dada Para hacer un libro moral Y un libro Para su propia Ética suya Su moral Y su ética Lo tomó de su casa Lo tomó de su sociedad Donde usted está La Torah Es mucho más que eso La Torah Son reglas Para darnos vida Y vida en abundancia ¿Y qué es esta vida? El no estar bajo Nuestro ego Que es nuestro ego Nuestro orgullo Nuestros pensamientos negativos Nuestras tristezas Nuestras depresiones Nuestros complejos Nuestros traumas Y la mayoría De nosotros Somos doblegados Por nuestro ego La Torah Fue hecha Con el único propósito De vencer A ese ego Ese es el mensaje De ella Entonces No podemos ver Las cosas Literalmente Porque cuando Vemos las cosas Literalmente En la Torah O simple Le llamamos Entonces Lo que hacemos Es elevar Nuestro ego Porque queremos Ser como David Queremos ser Como Abraham Y lo que menos Queremos ser Es lo que realmente Somos nosotros Pero Abraham Y Dawid Y todos los grandes Del eterno Son códigos Para entender Quienes somos Nosotros Como estamos Estructurados Quienes somos Entonces En esta noche Vamos a comenzar A hablar De esto De los árboles Y vamos a ver Que los árboles Están compuestos Hay dos árboles Voy a ver aquí Primero Voy a tomar Acá El pizarrón Y si leemos El capítulo 3 1 3 De Bereshit De Génesis Vamos a ver Entonces Cómo funciona Aquí esto Primeramente Vamos a ver Que existe Un árbol Conocido Como el árbol De las Vidas No vida Porque en el hebreo La palabra Jaim Es plural No existe La palabra Vida En singular Porque al final Usted Está lleno De muchas vidas Se lo podemos Comprobar Genéticamente Se lo puedo Comprobar Emocionalmente Trae usted Todo lo emocional De sus papás De sus abuelos De su tierra Y también Viene En muchas vidas Espiritualmente Que ha venido Alcanzando Vida Una vida Continua Constante Hacia adelante Y por eso es que Tenemos que entender Donde estamos Ahorita Para poder Hacer el siguiente paso La Torah dice Que hay 125 pasos Para elevar El alma Y cuando Llegamos a elevar El alma Entonces Rectificaremos Todas las cosas El deseo De la luz Es que usted Resuelva El problema De esta tierra Somos nosotros Los que El eterno Desea Que resolvamos Al resolver Al resolver Nuestra alma Y nuestro Enigma Entonces podemos Resolver El universo Y al resolver El universo Entonces regresarán Las cosas a ser Como fueron Antes Y la verdadera vida En abundancia Regresará Por eso Por eso el apóstol Pablo Dice Y entonces Me conocerán Como fui conocido Pero ahorita No soy yo Totalmente Pablo Estaba diciendo No soy exactamente Total yo Pero estoy Rectificándome Para que en ese día Todo sea claro Y todos Lleguemos A la plenitud El deseo De la luz Es que seamos felices Completos Fuera de eso Es pecado ¿Qué es pecado? Fallarle Al blanco Es la palabra Que decimos En el hebreo Het Het Cuando usted Fue a un partido De fútbol Hayan Israel Y alguien fallara Un penal Todos dirían Het 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 Falló 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 Pecado no es nada Que tiene que ver Con categoría De lo moral O ético De nosotros Tiene que ver Con fallarle A la felicidad Y cuando somos Personas Inmorales Por decir así O hacemos Algo contra nuestro hermano Entonces No alcanzamos felicidad Y eso es el pecado Entonces voy a entender El producto Lo que usted no es Hay personas Que usted le habla De la luz Y le dice Mire le gustaría Conocer más Del eterno Y de las buenas nuevas Y la respuesta De ellos es Mire yo no le hago mal A nadie Yo me porto bien Tengo mi casa Mi esposa Mis hijos Mi perro Y mi gato Tengo mi trabajo Y ya voy a retirarme Y estoy bien Pero la pregunta Lo que nunca dicen Es si son realmente felices Usted puede mentirse A sí mismo Si quiere Pero es ahí Esa pregunta Es usted feliz Cuando Yahweh Puso a Adán En la tierra Le dijo Adán De todo árbol Podréis comer De todo árbol De todo fruto Que está ahí Lo podrás comer Menos de un árbol Le dijo El árbol del conocimiento Del bien y del mal Que es el que vamos A estar hablando Mañana Pero hoy comenzamos Con este ¿Alguien tiene el verso 3? ¿Me lo puede levantar? ¿Y me lo puede leer? No todos juntos ¿Verdad? Gracias mijo No El 1-3 Estabas en el 3 Ahí vas Y dijo El Ejim Oiga pues Haya luz ¿Verdad? Haya luz Es la primera luz La luz Le llamamos La luz Primordial Haya luz ¿Y qué pasó dijo? Y hubo luz Es la segunda luz Y después que dice Y vio que la luz Era buena Perfecto Aquí estamos ¿Cuántas luces hay En el primer En el verso 3? Tres luces La que había La que hubo Y la que es buena Tres luces Estas tres luces Tienen diferentes nombres Le podemos llamar La luz del fuego A esta La luz del agua A esta Y la luz del aire Aire o del espíritu A esta La letra Shin La letra Mem Y la letra Aleph A estas tres letras En el mundo obrero Le llamamos Las letras madre Porque de ellas Sale la luz La luz primordial La de fuego La que consume La luz de agua Que produce Y la luz del aire Que balancea Al final Hay tres columnas Dentro De los Parzufín O de las Lo que conocemos Como Personajes A este Le llamamos El padre A este Le llamamos La madre Y a este Le llamamos El hijo Dentro Del árbol De las Vidas Todo Lo que Existe Viene a través De estas Tres luces La luz Que consume La luz Que produce Y la luz Que balancea La idea De la Torah Es poder Vivir En la luz Que balancea La luz Que es Perfecta Para nosotros Porque esta luz Es bastante fuerte Y esta luz Trae Chispas De juicio Estas La gente Que vive Desbalanceada En el lado izquierdo Del universo Tiende A tener Chispas De juicio Y tiende A juzgar A la gente Y tiende A atacarla Y sabemos Muy bien Que el ser Completo Dentro de él Se encuentran Las chispas De juicio Pero solas Desbalanceadas Es el mal El mal Es El juicio Desbalanceado O fuera De este programa Vamos entendiendo eso Que De este lado ¿Verdad? Este es el lado Del padre El lado Por eso es que usted ve que En el Tanakh Encontramos A un ser Que totalmente Está fuerte Y se me Soy Dices Es fuego Consumidor Dice De este lado Encontramos La propio Se produce Este es Mem El agua Y eso tiene que ver Con Benevolencia Con expansión Con producción Más sin embargo Cuando está Desbalanceada Tiende A no Accionar Jamás La persona No tiene Limitaciones Todo Todo humano Debe aprender A saber Sus Limitaciones En su vida Sea en su vida Física Emocional O espiritual ¿Verdad? Si usted Conoce Sus limitaciones Tiene que Balancearlo El agua Produce Y produce Y produce No más Pero El del medio Este Es el aire Y es En sí El que Balancea Los dos Este Le conocemos Como el Árbol De las vidas Solo Le voy a explicar Un poquito Hoy Por eso Es que En el Brijadadasha O el Nuevo Testamento Dice Que el que No tiene Al hijo No tiene Al padre El no tiene Al hijo No puede Ser salvo Pero no está Hablando Simplemente Del hombre Llamado Yahshua Sino De la Columna De donde Él salió Que es donde Quiere que Nosotros Regresemos Yahshua Dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Aquí está Este camino Central Ahí está El camino La verdad Y la vida Nosotros Como Natsarins Como personas Que seguimos A Mashiach Tenemos que Comprender Que significa Poder subir En este En esta Porque hay otros Lugares Donde usted Puede estar Lo voy a explicar Por ejemplo Cuando Nos dice La Torah Que Adán Fue el primer Hombre En la tierra Pero cuando usted lee Y conoce un poquito De ciencias De ciencias Diría usted La Torah Está incorrecta Porque Adán Solo tiene Seis mil años De estar acá Vamos a las generaciones Solo tiene Seis mil años Y todos sabemos Muy bien Que hubieron Humanos Antes Que seis mil años Tanto que Cuando Adán Salió del Edén Su hijo Caín Se fue A una ciudad Y si Solo eran ellos Cuatro Como es posible Que hubiera Una ciudad Se va A otra ciudad Y se casa Lo que La Torah Nos les dice Y oiganme Es de que Hace seis mil Años atrás Hubo un hombre Llamado Adán Que fue el primero En desear Ser como el Elohim Ser como Yahweh Su deseo Era ser como él Que no todos Tienen ese deseo No todas las almas Desean Ser como Yahweh Hay almas Que desean ser Como la gente De la televisión Como el jugador No sé qué Como el rico No sé cuánto Y sabe qué En su proceso De vida Necesitan pasar por ahí No se acuerda Cuando estaba más joven Y le gustaba Un grupo Y usted Tenían el post En su cuarto El grupo Y usted decía Aquí había un grupo Que se llamaba New kids on the block Se llamaba el grupo Lo que se acuerda De ese grupo Y yo salí En uno de sus comerciales De los cuates Porque mi hermano y yo Nos metimos a la televisión Para hacer un comercial Y nos escogieron a nosotros Era un comercial de Coca-Cola Y como yo tomo Coca-Cola Pues iba conmigo Y entonces estábamos ahí Y yo me acuerdo bien Que eran las 5 de la mañana Cuando llegábamos nosotros A las 6 llegaban ellos Este grupo de muchachos De 14, 15 años Y ya estaban las patojas Gritando usted Les gritaba Yo decía A la como me gustaría Hacer como uno Como de ellos Decía yo Pero eso fue antes No lo sé Cuando era niño Pensaba Como niño Pero ya no Entonces Adán Es el primer ser Que desea De todos los seres humanos Que existían Ser como Yahweh Y como tuvo el deseo El eterno le otorgó El secreto de ser como él Y se lo dio Y esto que le dio Lo conocemos como El Sefer Rasiel El libro de Rasiel Un libro que en él Está la explicación Como alcanzar Estos 125 pasos Y Adán Se lo quiso contar A Caín Pero Caín No estaba Listo Para recibirlo Y Abel Pues mucho menos Se lo mataron Entonces Buscó a alguien Y no encontró a nadie Hasta que llegó Set Y a Set Y a Set Le dio el libro Le dijo Mi hijo Eso es para usted Un secreto De su padre A hijo Porque las buenas nuevas Realmente es un gran secreto Y si usted pudiera entender esto Porque Yahshua dijo No quiero que todos Entiendan esto Por eso es que les hablo En parábolas Para que ustedes Lo entiendan No sea que estos Que están con ustedes Escuchen Se arrepientan Y me pidan Perdón Y yo no tengo ganas De perdonarlos Ahora No vino Yahshua A salvar a todos Capítulo 13 De Matetía O de Matea Así dice Lo que está diciendo es No es el tiempo De ellos Es el tiempo De un grupo Que se ha elevado Ponga atención Porque aquí vamos a ver Este árbol Entonces Rasiel Que es un Mataca Un ángel Le dio el secreto Dado por el eterno A Adán Adán se lo dio a Zed Zed se lo fue a Adán A Anok Y así se fue lo viniendo Cuando llegó Noé A Noé le dieron dos libros Porque Noé era perfecto En sus generaciones Él no era perfecto Por el mismo Sino por la línea de enseñanza Que él traía Póngase a pensar De donde el eterno Lo ha traído a usted ¿Dónde ha estado? ¿Cómo ha llegado a aprender Y cómo llega aquí? Yo le aseguro Que es increíble Todo lo que usted Ha aprendido en el camino Y cuando usted dijo Wow, esto era No era Pero en ese tiempo Era ¿O no? ¿Está conmigo yo o no? Noé Noé Para el segundo libro El Sefer Enoch O el libro de Enoch Su primero Le dieron del libro de Brasil Y el segundo El libro de Enoch El libro de Enoch Lo se enseña Con quien peleamos La lucha que hay aquí en la tierra Pero sólo fue dado a ellos Cuando Noé sale De el arca Esos dos libros Se los da A su hijo Y Shem Y Shem los guarda Hasta que un día Sale un hombre llamado Abraham Y Abraham Usando esos dos libros Encontró el tercero Y este es El Sefer Yetzirá El libro de formaciones De Abraham Ese libro nos enseña Cómo manipular El universo Cómo poder Bendecir A quien se nos pone enfrente Porque todos tenemos luces Y este libro Enseña un árbol De diez luces Que están dentro de nosotros Por eso es que cuando usted Viene y camina Yo lo veo a usted Y veo que está torcido Y le pregunto Yo siempre pregunto esto Todo bien Y la mayoría me dicen Los mentirosos Sí, amado Rete bien Bien torcido Quisiera decirles Porque sus luces Las tienen desbalanceadas La luz se traba Lo que pasa es que El árbol de la vida Son estas vasijas Que están dentro de mí Y dentro de usted Y dentro de todo Con una matemática fracal Repetición de repetición Pero las vasijas No se mantienen llenas Todo el tiempo Sino que se llenan Y se vacían Se llenan Y se vacían Cuando se llenan Usted recibe Un paso O un grado En su alma Por eso es que Alguno de ustedes Dice Wow Ya le entendía esto Oh, ahora sí sé A dónde voy a ir con esto Y se siente feliz Usted se siente completo Se levanta a la mañana Y usted es Tarzán ¿Verdad? Ni se peina Porque va Si no quiere Al trabajo Violento En el fringüe Usted va feliz Porque sus vasijas Están llenas Porque es un ritmo De energía Los cabalistas Oímos Y vemos Cómo trabajan las cosas El mar Llena Y vacía Nuestro corazón Llena Y vacía La luz Del eterno Nos llena Y se vacía De nosotros Y qué pasa Cuando usted pensó Que ya le entendió Cuando pensó Que ya se arregló Ahora Algunos Como están Un poquito Ineptos Se creen Que están bien Entonces Pasan Veinte y treinta años En la misma enseñanza Creyendo Que así están bien Pero han estado Vacíos Y llenos Miles de veces Pero el que Percibe Sabe bien Cuando está lleno Y cuando está vacío Cómo se siente Usted hoy acá Llenó O vacío Cuando está vacío Usted con Tener problemas Problemas Emocionales Físicos Mentales Y están Para qué Para que se vuelva a llenar Y se pueda Rectificar Cada Cada llenura Rectifica Cuando la luz Sale Lo que queda En las vasijas Se llama Emanación Y lo emanado Crea Lo que crea Forma Y lo que forma Actúa Usted actúa Mejor Cuando están Problemas Que cuando está Completo Usted se pone Las pilas Cuando las cosas Se ponen mal Pero cuando usted Piensa que todo Está bien Se duerme Usted Le sale A esta arma De chingo Hasta que Le roban Hasta que Le quitan Hasta que Dijeron Hasta que Pasó algo Y usted Vuelve a regresar Tiene que entender Que cuando eso suceda En no decir No lo quiero Tiene que decir Wow Me vaciaron Me vaciaron Para que actúe Porque el que está Yendo No puede actuar El que está vacío En la luz Entendemos eso Ok Entonces Le dieron Abraham Estas tres Líneas Como las tres Columnas Rasiel Enoch Y el libro De formaciones Completo Y entonces Abraham dijo ¿Cómo puedo yo Enseñar esto? Y el secreto Oiganme El secreto De poder Alcanzar La rectificación Está en un mandamiento Ama a tu prójimo Como a ti Mismo Ahora es un mandamiento Totalmente difícil Para nosotros Porque nosotros No estamos Hechos así Estamos hechos Para amarnos Solo nosotros Solo lo que nos conviene A nosotros Todos estamos así Usted dice Yo lo amo Porque te amo Lo respeto a Rabino Porque lo respeto a usted Pero tiene que haber siempre Una dada Y una quitada Pero este mandamiento Lo que está hablando Realmente Es que Cuando veamos Que los hombres Se unen Es el tiempo De este secreto En el capítulo 11 Del libro De Génesis Dice De que la tierra Hablaba Solo una lengua Y que todos Estaban unidos Y decidieron Hacer Una torre Que era un portal Dice que Que iban a hacer Un nombre La palabra Nombre Eshem Viene la palabra Alcadiamu Que significa Cápsula O cuete Querían hacer Un cuete Para irse Dice que cantaban Oigan lo que cantaban Estaban construyendo La ciudad Y construyendo La torre Y cuando ponían Un ladrillo Cantaban No lloramos Si alguien Se cae De la torre Y se mata Lloramos Que no haber Alguien Que ponga Otro ladrillo Estaban unidos Muy unidos Pero bajo ¿Qué? Su ego Porque Increíblemente Cuando nos unimos Es por ego Por ejemplo Nos ha sucedido A un estadio ¿Alguien iba al estadio? ¿Alguien iba al estadio? De béisbol De soccer De Villa Ávila Pues vaya Son cristianos Ustedes Por ejemplo Yo estaba Yo al béisbol no me gustaba mucho Antes Antes cuando yo vine Y entonces Y como se da cuenta Yo Ahora yo Yo soy yanqui Yo Dodger Nada Pero aquel tipo Lo sabía yo En Guatemala En Guatemala El dueño Del canal 3 Que van a sacar Los deportes Solo pasaban los partidos Que ganaban los yanquis Y como yo era ganador Yo decía Ese equipo nunca pierde Bueno me vino A los Estados Unidos Y el vez cuando Que fue mucho Mi Mi deporte Y me invitaron a ver los dachos Ya fui a ver los dachos Y estaban Jugando De repente Un hom-rom Y todos se levantaron Y yo me levanté también Y todos gritaban Y yo gritaba también Y no me lo que estaba pasando Pero gritaba Sentía como Como el Como el El ego De todos Que le estábamos ganando A noche Equipo Pues Pero ese En ese momento De esa unión Donde este mensaje Funciona No funciona Cuando el ego Está pachado Cuando el ego Está menos Solo cuando Está fuerte Por eso que aquí Tengo los más Egoístas del mundo Los más Orgullosos Los tengo aquí Porque si no estuviera Arriba su ego No podría Comprender este mensaje Porque este mensaje Es para matar A su ego Pero si su ego No se muestra No lo podemos matar Si imagínese usted Como Como un Como un 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 topo Abajo de la tierra Y Sale ¿Verdad? Sale a ver Y cuando sale El trancaso Algo así es aquí Yo estoy esperando Cuando que su ego salga Cuando sale Entonces podemos Vencerlo Si no sube Dos mientos No sale Voy a entender En eso Sobra Sabía esto Y de repente Cuando veo la torre Y veo que todos estaban trabajando Medio diabólicos Abraham dijo Este es mi tiempo Y le fue a decir a Nimrod Nimrod Yo sé como Nos vamos todos juntos Si ahorita Agarras este mensaje Se rectifica el universo Y regresamos todos a casa Porque ellos también Querían regresar Por eso el salmo 23 Al final dice Y a la casa de mi padre Una vez más Regresaré Y solo cuando su ego está alto Usted tiene la nostalgia De regresar al lugar perfecto Porque eso es lo que al final quiere usted Es ser feliz total Pero por eso es que La música y estas cosas Nos afecta el ego Nos pone así Los tristones Pero es allí donde que vencer el ego Pero dice que Nimrod Le dijo no No le dijo Yo los tengo ya controladitos Como que No le dijo Y lo quiso matar Y entonces Dice que Abraham Salió de la tierra Y entonces Vino el eterno Y separó de nuevo A la gente ¿Quién separa? El eterno El eterno se para Cuando el pueblo No comprende Por eso es que la gente Viene y va Yo antes no comprendía eso Yo veo aquí caritas muy lindas Caritas que tengo años Y caras nuevas Y al final Y al final puede ser Poderán los ojos Y cuando venga mañana Pueden ser otras caritas ¿Por qué? Porque hasta que todos Alcancen esa Esa unión Si esa unión Que tiene que ser con ese ego Como para vencer Los sacerdotes de Israel Agarraban a los soldados Israelita No tenían ni Ni armas Con piedras y palos Y los ponían a todos Y eran como Cien mil soldados Sirios Y como diez mil soldaditos hebreos Y los sacerdotes los paraban Y le decían O canten conmigo Decían Hombre de guerra Hombre de guerra Es Yahweh Ponte a pensar Lo que le estaba diciendo Hombre de guerra Pero ya bueno es hombre Más así lo decía Para qué Para elevarles el ego Y con el ego elevado Y como estaban juntos No hay nada imposible para el hombre Lea el capítulo 11 De Génesis Dice Como están Para ellos No hay nada imposible Se van a venir aquí arriba Le dije La ley de usted ¿Verdad? Yo no le hago aquí No le hago a la Torah Que usted Porque usted la sabe De memoria Como yo ¿No? Lea la Y de la noche Dice Como están a unidos Se me vienen encima Separémoslos Bajemos Y separemos Y los separan 50% de los humanos Se mueren En esa torre Y Abraham Entonces se queda Con esta idea Con este gran secreto Y ahora ¿Qué va a hacer con él? Este es el secreto Del árbol de las vidas ¿Cómo ver Ser La imagen Del Elohim? Y a su lado Le dijo A sus discípulos El que me ha visto a mí Ha visto al Abba Y que le dijo Felipe No Claro que sí Un símbolo Le dijo Está bueno Muéstranos al padre Le dijo Felipe Y a su le dijo Pues no Estoy diciendo pues El que me ha visto a mí Ha visto al padre ¿Qué le estaba diciendo? Si me ves bien Yo soy el árbol de las vidas Yo soy El que come de mí No verá la muerte Esta es la idea ¿Qué hace Abraham Con todo esto? Como muchos de nosotros Que hemos aprendido Esta enseñanza ¿Qué hacemos con ella? Tengo discípulos Que vienen y me dicen Rabino Ya está difícil Enseñar a la gente Sí porque lo quieren matar Le está diciendo Venga para acá Su mazazo Le quiero meter Para que se lo vaya a su ego Y entonces dice Que Abraham Comenzó a enseñar En Babilonia Y enseñó Y estas almas Oiga Estas almas Que aprendieron Con Abraham Aprendieron Este secreto Pero se murieron Y volvieron A reencarnar En Egipto Y vieron a ser Los israelitas El secreto más grande Es que Israel No es una raza No es una sangre Sino que es Almas Que desean Caminar Derecho Tanto que Israel Significa Caminar Hacia directo Hacia el Poderoso Israel Rectitud Hacia el Quiere decir Que son las almas Que han estado En su Girgul Dando vuelta En sus frutos Como un árbol Que da su fruto A su tiempo Cada Cada estación Verdad En cada tiempo Va saliendo Su fruto Son estos Que estuvieron Estuvieron en Babilonia Con Abraham Ahora están En Egipto Y son llamados Israelitas No se confunda El eterno No tiene razas El eterno Tiene elegidos Si fuera por sangre Ismael Sería también De nosotros Y no lo es Si es por sangre O por parentesco Es aún Fuera de nosotros Y tampoco Lo es Si no es Por elección ¿Por qué Lo eligió? Porque Este Evolucionó En sus vidas Y ahora Se encuentra Aquí Aprendiendo Lo que ya conocía Por eso es que La Torah dice Que eventualmente Nadie tendrá Que enseñarle a nadie ¿Cómo es posible? Si siempre Entra nueva Niños A enseñarle No Porque vendrá El tiempo Que todas las almas Han evolucionado Y comprenderán Todas las cosas Usted Cuando yo comencé A hablar Del De la reencarnación Algunos Se trabaron Uy ¿Qué será eso? Dijeron Nunca lo hemos oído Y ellos Dijeron Ahora entiendo Por qué estoy Con esta Ahora comprendo Por qué soy Quien soy Así es esto Son ¿Qué? Frutos De frutos Frutos De frutos De los árboles Los árboles Que vienen Esta fiesta Que ven Que estamos Celebrando La fiesta De estos primeros Frutos De esta vez Cada año Estamos Regenerando Nuestras almas Como reencarnándolas En nuestros propios Cuerpos Y siendo nuevos Todos los días Por eso la Torah dice Tu rajamim Tu misericordias Son nuevas Cada Mañana ¿Por qué? Porque nosotros Somos nuevos Cada mañana Si deseamos serlo Si lo percibimos Y entonces Abraham Dice que Dijo Wow Tengo todas De enseñanza Le he enseñado A un grupo Pero todavía Un montón Que necesitan Y no No quieren comprender Entonces La Torah dice Que les dio Regalos A los hijos De sus concubinas Y estos hijos Les regaló Las religiones Y las religiones Señores Es para la gente Que todavía Necesita Crecer Así que Cuando usted ve A alguien De una religión No le diga Que está mal Si solo leche Puede tomar Necesita Que lo estén Lo estén Ayudando Y que lo estén Manipulando Cuando usted era Chiquito Que le decían A usted No se meta Ahí El cucú Y le va a salir ¿Se acuerda O no? El cucú Le decía usted O si no A alguien Dice La mamá Si no puedo Dormir El viejo Ceo Va a venir En las religiones El diablo Te va a agarrar Hay infierno Entonces La gente dice Wow Infierno Todo bien Pórtese bien ¿Por qué? Porque usted O no usted Pero el alma Está en niño Es un regalo De Abraham Las religiones Solo hay cinco religiones Y están guardados Ahí la gente Hasta que comprendan Que ya no son niños Y que ya no pueden estar En fábulas Y que quieren saber La verdad Cuando usted aprendió Que santa claus No era santa claus Ahora usted cree Que eso Pero usted No es importante Pero Me acuerdo Yo en Guatemala Vivíamos en una En una Cuadra Se va a la Cuadra Quinta calle A Era la cuadra Y entonces Y entonces En la cuadra Pues todos teníamos El mismo nivel Económico Pero a la par De mi casa Había unas personas Que tenían Cuartos de huéspedes Y los huéspedes Y los huéspedes Eran mormones Gringos Pues Que habían llegado A Guatemala Hablar de los mormones Y entonces Para el tiempo De navidad Ellos Se vistieron De santa claus Y les trajeron Regalos A las A los hijos De los dueños De la casa Y entonces Cuando nosotros Llegó a santa claus Ocho estábamos pequeños Y yo Santa claus Llegó con todos los regalos Salimos también Nosotros a ver Si nos Llevan a dar regalos Santa claus Pero no Era para nosotros La bicicleta Y esto Era para Para el asunto Y ahí En ese lugar Y yo Wow Realmente No existe Santa claus Usted Y eso Es la gente Cuando la gente Aquí viene Me dice Rabino No existe El infierno No No existe Es que existe Para el que Necesita Portarse bien Porque si no Lo manipulan No se porta bien Entonces Le miente Imaginas Alguien me dijo Una vez a mi Bueno Si no hay un infierno Entonces Que hago aquí Me dijo Chistosito Lo salió Y tenía razón Porque él Todavía quería ser niño Y pensar como niño Y amar como niño Cuando uno es pequeño Amba a sus padres Porque le han de comer a uno Porque lo suplen a uno Porque lo quieren a uno Pero cuando ya los padres Están viejos Y usted crece Tiene que cambiar su amor Porque no le van a dar igual Ya no le pueden dar Lo que usted quería antes Ahora le toca a usted Madurar Pero si se queda como niño Se vuelve insolente Y puede hasta matar A sus padres Esto es Lo que tenemos que comprender De esto El árbol de las vidas Abraham le dio Entonces Las religiones A las A la multitudes Tanto de que Si usted va A los hindus La deidad más grande Los hindus Brahma 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 Y Brahma es Abraham al revés Y de los hindúes El budismo Y si usted lee El budismo En sus principios Maravilloso Que ética Que control Que paciencia Que shalom Pero es para niños Entonces Usted tiene que comprender Quien es usted Y por qué Está oyendo esto Porque usted Ya no es niño Y necesita Que le digan la verdad A la edad De 18 años Mi mamá me dijo Mijo Usted puede venir Cuando quiera Que en la casa Así me dijo mi mamá Y ya no le voy a decir Que venga Que la que debe venir Me dijo Puede ver cuando quiera Me dijo Cuando quiera mamá Si me dijo Y está el carro Me dijo Carro y todo Con gasolina Y todo A las once De la noche Está en mi casa Yo Y ama me dice ¿Por qué estás aquí? Porque te respeto a ti Cuando tenga mi casa Y mi familia Entonces Yo haré lo que yo quiera Pero mientras esté aquí Voy a regresar O la llamaba 20, 21 años Ahora Eso es lo que quiero que entienda Con esto del árbol ¿Qué clase de frutos? Porque los primeros tres años En la fiesta de los árboles No se pueden comer los frutos Dice la Torah No los cortarás Ni te los vas a comer Tres años ¿Por qué? Porque no es tiempo Es tiempo de De juventud Por eso es que la Torah Nos dice Que todo hombre Tiene que pasar por sus egos Tiene que pasar por sus Sus cosas Para después decir Ya no lo quiero ¿Me voy a entender en eso? ¿Sí? Ok ¿Me damos 10 minutos más Para terminar aquí? Sí, ok So, en la fiesta De acuerdo a la casa de Gilel Es el 15 del mes de Shabbat Gilel es la casa del fariseo En el fariseísmo En el primer siglo Había dos casas principales Habían 300 escuelas Pero dos clases Escuelas principales Gilel y Shammai Shammai dice que Que la fiesta De 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 los árboles Comienza El primero Shammai Pero Gilel Gilel dice que el 15 Porque Gilel dice De que Tiene que terminar Todas las lluvias Son Israel Ahorita Si ahorita Son las últimas lluvias Como hoy acá Y cuando deja de llover En Israel Señores Deja de llover Y no llueve Hasta el otro año Entonces hay cuatro años nuevos En la Torah Un año nuevo para las piedras Un año nuevo para las plantas Que es este que estamos celebrando Un año nuevo para los animales Y un año nuevo Para los humanos Son cuatro años nuevos Ahorita estamos a celebrar Los años nuevos De los árboles Los árboles Nosotros tenemos algo interesante Lo que despiden ellos Es que Oxígeno Que es lo que yo necesito Para vivir Y lo que yo saco Que es que ¿Cómo se llama? Ese oso de carbono ¿Verdad? Ese es necesario para ellos El árbol necesita mi aliento Lo que yo saco Lo necesita él Y lo que él saca Lo necesito yo Por eso es que yo siempre cuando Aquí a veces Me han dicho Mira, vino Una vez Una de las muchachas Me dice Tengo dolor de estómago ¿Ya qué tomaste? Le dije Bueno Acá se él sería este Y sigo igual Me dijo ¿Qué hago? Y ya abraste Sí, ya abraste Sí, ya abraste Te arrepentiste No sé de qué Me dijo Pero si quiere Me arrepiento Andá Le dije Y anda a un árbol Y abrazalo Abrazalo ¿Cómo? Anda Y abraza El árbol Y lo fui a abrazar Como era muy obediente Yo vine Por la ventana Del trabajo La puedo La estaba viendo Agarraba el árbol Y se regresó ¿Cómo estás? Se me quitó El dolor de estómago Me dijo Sí El árbol lo tomó Las plantas son curativas Están hechas para nosotros Para sanarnos Y no solamente Consumiendo todas Sino conviviendo con ellas ¿No les gustó eso? Están así como ¿Qué les ha pasado hoy? Están como árboles así Los desmueven Ok Ok Sigo un poquito más ¿Está bien? Ok Sigamos Entonces Tiene que ver con Que en este tiempo De Bishvat Tiene que ver con esto De las lluvias Que van pasando Y entonces Los nuevos árboles Comienzan A tomar lugar Ok En la Torah En la Torah Los árboles Simbolizan A los hombres Ok Y estos hombres Están compuestos De cuatro partes El árbol está compuesto De cuatro partes Aquí con esto voy a terminar Está el árbol El primero Que se conoce como Las ramas Las Perdón Las raíces Después está el tronco Después están Las ramas Y de último Están los frutos Eso son cuatro Ok Otra vez Raíces Tronco Ramas Y frutos Ok So Las raíces Tienen que ver Con nuestros patriarcas Con Abraham Con Isaac Y Jacob Y con nuestras patriarcas Con Sara Rebeca Lea Y Raquel Y esto es Corresponde Que lo que sale De ellos Que es el tronco Son la gente De Israel La gente De Israel Está basado En la enseñanza De Abraham De Isaac Y de Jacob Esto es lo que conocemos Como la senda antigua Estamos conectados A eso Las ramas Son las doce tribus De Israel Y los frutos Son Las buenas obras De las tribus Cada tribu Tiene un fruto Mañana Eso es lo que vamos a hacer Vamos a traer todos nuestros frutos Y le voy a explicar Que fruto Tiene usted Porque no todos Tienen fruto De paciencia Aquí ¿Verdad que no? Algunos de ustedes No es como ustedes O fruto De benevolencia O un fruto De gozo No, no, no No hay algunos So mañana Vamos a ver Esos frutos Cuando viene a esto Así que ahí Lo vamos a dejar Por hoy Y mañana Continuamos ¿Qué le parece? Un aplauso De eterno Muy bien Así vamos A levantar Nuestros Nuestros Terumas Nuestras ofrendas Y nuestros diezmos De esta noche Y así Vamos a estar orando Si Rami No lo vamos a hacer Gracias 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 Gracias